Buen ambiente en las gradas del estadio Enrique Roca de Murcia. El Algeciras, tras la victoria de la pasada semana, salía más relajado que el Real Murcia, que en los primeros minutos, con una presión bastante alta, dominaba el partido. De esta forma, y en este comienzo, llegarían los primeros acercamientos del conjunto Grana. A partir de ahí, el Real Murcia bajó un poco la intensidad y cambiaron las cosas. Era el Algeciras el que tenía el control constante del balón, pero no creaban muchas ocasiones. Después de un nuevo córner para el equipo local, Pedro León pone un centro templado al área pequeña para que Alberto González entrara con todo para marcar el único gol del partido. Lucho García logró tocar el balón, pero no pudo frenar el remate de Alberto. Tras el descanso, desde que el balón comenzó a moverse, el Algeciras salió con todo en busca del empate, y casi lo consiguen. A pesar de esto, el Real Murcia supo aguantar las embestidas del conjunto de Lolo Escobar. Hasta el final, el Algeciras tendría ocasiones, pero no podría evitar cosechar la primera derrota de la Liga. El próximo encuentro del equipo será el sábado, día 21 de octubre, a las 16 horas, ante el conjunto del Ceuta, en el estadio Nuevo Mirador. ¡Gracias! ¡Gracias!